¡Maduro coño a tu madre! Pa, 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 droga, morra, sexo por el tráfico ¿Qué pasó, vidente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les pasa? Comencemos, comencemos, como todos los días, con la mejor y la mayor de la energía Empecemos esta semana con toda la fe y la esperanza de este mundo Con la energía positiva y con el sueño De pronto poder regresar a Venezuela, claro que sí También comencemos invitando a suscribirte a este canal Recuerda que es bueno, bonito y gratis Total y absolutamente gratis, solo de darle a un botón que está por aquí debajo Es rojo, dice suscríbete, es rojo pero no es chavita Dice suscríbete, luego activa la campanita, me regalas un like Y si no hay mucha molestia, compartes con todos y todas tus amigas El tema de compartir es supremamente importante No repares en compartir por Instagram, por WhatsApp, por Telegram, por donde tú puedas Yo supremamente agradecido Vamos a entrar en materia chicos Vamos a entrar en materia como siempre Preparando la patada para entrompar con duras patadas en asquerosos culos chavistas Patada por culo y coñazo en cara cuando chavistas se nos atraviese Primer video de este video Bueno, este es el cementerio, este es el cementerio, el mucho cementerio del que yo hablo El cementerio del sur Antes de entrar en ese cementerio hay una avenida rechísima mi compadre Que en aquel momento en la Venezuela mala era un comercio rechísimo De punta a punta, por las dos aceras Y al final estaba el mercado de la hormiga, creo que se llamaba Que tenía unos animalitos en los pasillos Bueno, este es un cementerio de humilde, digamos humilde Esta vaina se presta mucho para brujería, para robar y para malandros Sí, para que los malandros estén ahí haciendo vida Pero más peligroso aún lo hace el hecho de que antes de tú entrar a la avenida del cementerio Cuando estás por la avenida Victoria, si no mal estoy, sí, por la calle La Victoria Ahí mismo está la entrada para la cota 905 mi compadre O sea, entras a la cota, sigues al cementerio O sea, toda esta zona es controlada por el coqui mi compadre El tipo se pescó que estaba en unas comisiones del 6 CPC, del FAE, de la vaina, de los malandros uniformados Y les entromparon para ir para el cementerio a plomo limpio compadre Se le está poniendo duro el tema a los chavistas, a la irivalera Se le está poniendo duro el tema a Isamí Se le está poniendo duro el tema a Nicolás Maduro Y al coño de su madre, el Nicolásito Junior, junto al potro Álvarez Que tienen muchos, muchos intereses metidos ahí en esa cota Que tienen muchos cobritos invertidos en esa cota En algunos aparaticos y en algunos personajes que ellos mismos se encargaron de fabricar Desde sus inicios y darle el poder que hoy por hoy tienen Que el coqui regale una bolsa de alimentos no lo hace buena persona Que quede esto claro Por cierto, me dieron que un día yo hablo bien de hablo Y el otro día hablo mal de los malandros Negativo, negativo Yo dije, yo dije claramente Que si el guilexi le gana al gusano, yo lo celebro Porque el guilexi no quiere al chavismo y el gusano es del chavismo Eso fue lo único que yo dije Pero hay una sola cosa en la que todos creo que estamos de acuerdo Y es que no podemos permitir la existencia de delincuencia O al menos delincuencia de ese tipo en la Venezuela nueva Y no estoy de acuerdo con ninguna de estas pendejadas Así que no dibujen paisajismo que no existen, por favor Próximo video No podemos decir que tiene nueve bases militares Todo el territorio colombiano es una base militar Norteamericana para atentar contra la paz La vida y el futuro del pueblo venezolano No hay maricón, mi compadre Este loco no pierde el tiempo para botar plumas, chicos Vio al bajar Vio al tremendo soldadote Está acostumbrado a dedos de cabello Puro emburrado con el dedos de cabello Arriba, pa, y vio a este soldadote, mi compadre No hay huevona de machote Grame, grame Yo tengo que salir aquí al lado de este macho macho, mi compadre Mira, fuerte Militarzote Este se me hizo las pantaletas ahí No hay huevona de tipo pavirriongo, mi compadre Toque su Toque su Este había que saltar a la frontera, mi compadre Para regalarse ahí en bandera de plata Qué asco, definitivamente Qué asco Mira, los soldados eran Estaban ahí con una muchacha Estaban cuadrando con la chama Eso no coge marico Ejate huevona Perro carreño Usted lo tiene que seguir matando Yo de los cabellos Usted confórmense con lo que tiene Pajú Chicos Hablar Hablar De pisotear Ya fuera mamadera de gallo, ¿no? Ya fuera mamadera de gallo Y tomándonos el tema en serio Hablar de pisotear El pueblo venezolano En la misma palabra, digámoslo Ahorita mismo acaban de cerrar los cupos O los registros En los centros creados por la CNUR Está repleto Repletos de venezolanos Que quieren entrar a Venezuela A estar con su familia Espera que pase esta Esta mala situación Esta calamidad Que está sucediendo a nivel mundial Y poder estar en su casa No están produciendo No pueden pagar recibo No pueden pagar arriendo Si van para su casa No están enfermos Y estos mamagüevo Que tanto de la boca Las de mierda se llenan Diciendo que otros Quieren pisotear El pueblo venezolano Están encargando De ellos mismos Chicos De pisotear A los venezolanos Si Mil personas Más de mil personas Están esperando En estos puestos De avance En estos puestos De ayuda Creados por la CNUR Inmigración Colombia Que están abarrotados Chicos En Cúcuta Por cierto La recomendación es que Coño Ve como pueden hacer Pero no vayan para Cúcuta Compadre Cúcuta está muy fea Esa vaina Esto es un mamagüevo Este es un doble moral Que ahí Aún viendo La cantidad de migrantes Con necesidad que jode Él habla de pisotear Al pueblo venezolano Más de lo mismo Andamos a amarle el huevo A Diosdado Cabello Cabrón Próximo video Vamos para donde tengamos que ir Los animales que mandaron para acá Me golpearon Simplemente por estar defendiendo A un menor de edad Me jalaron los cabellos Me dieron un cascaso Y me dieron un golpe Por una costilla Aquí tengo el golpe ¿Quiénes fueron? Los guantes Mira me dieron un golpe Un golpe Por una costilla Nada huevonada chica Nada huevonada Real academia contigo ¿Viste? Mira Se está poniendo de moda La vaina de que ahora Los chavistas les caen A coñazos A los guardias nacionales ¿No? Resulta que la abogada Minus mal Minus mal Que yo no Yo no comenté la vaina Tan 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 apoyo A la abogada ¿No? Porque ya 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 Se veía rara la huevonada Lo cierto del caso Es que Se está volviendo Una 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 mariquerita Como de moda Como ya no hay casi opositores Para entrar la coñazo Están entrando los chavistas ¿Qué pretenden Que hagamos nosotros? ¡Canten! ¡Canten con su comandante! ¡Patria! 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 Toma un coñazo En el costillal Por mamagüevo ¡No jodas! Ahí no tienen Pues rodilla en tierra Compañeros Rodilla en tierra El imperialismo Es el malo Es Donald Trump Que está dando esos coñazos No comían patria No querían patria Chupen patria Saborela Mis compadres Embarran la cara De mango Como que si En verdad Estaban comiendo una manga Coman patria Ustedes Son chavistas Ustedes Por culpa Están las cosas Como están Cuando cayó Oscar Cuando cayó Neomar Y cuando cayeron Todos los nuestros Ustedes se alegraron Los celebraron Y festejaron Arrechamente Pero bueno No esperes que yo haga menos Muy contento Y muy feliz Ojalá te fueran Reventado una costilla Con hue tu madre asquerosa Próximo video Ni en Estados Unidos Ni en Estados Unidos Tú ves todas las patrullas Igualitas Los rines iguales La vaina igual Las puertas igual En Venezuela Es el único país Que llegan y se montan De policía Y ya cambian Toda la patrulla Le meten Cuatro bajos Dos medios Un tuic Una mariquera Una retumba Retumba Se van para allá Para los concesionarios Chulean al dueño Del concesionario Le montan Eso no lo paga Eso no lo paga Un sueldito Mi compadre Es muy derecho hermano Usar lujo En Venezuela Esos rines son de lujo Pero más allá de eso Significan un lujo En la vida De cualquier persona En Venezuela Utilizar un ring De eso Eso no lo paga Cualquier persona Chicos Esos fueron para allá Se pescaron a locos Lo amenazaron No sé Alguna mariquera Le hicieron Pero ellos No pagaron por esos rines Bien cabrón El huevón este Que de paso Le ponen una musiquita De fondo Y pensarán Que orgullo Nada huevo Nada Que belleza Y saldrán algunos Pabudas a decir Esto es Venezuela No chicos No seas estúpido Ubícate mamá huevo Eso no es Venezuela Eso es la peor La vaina más horrible Que yo he visto chicos Un desorden De La institucionalidad De Venezuela Se ha ido por el caño Cada quien hace Lo que le da la gana Incluso con lo que no es de ellos Porque esas patrullas Son nuestras Chicos Esas patrullas Son del Estado ¿Por qué coño de la madre Él tenía que ponerle esos rines? ¿Quién coñísimo De su putísima madre Le autorizó a ponerle Esos putos rines? Y pintar el carro Así como si fuera Un mamotreto Limpieza compadre Una limpieza compadre Una limpieza Con cloro No jodas Es lo que hay que hacer Dentro Esos cuerpos policiales Próximo Hijo Una pregunta ¿Dónde fue tu primer beso? Bueno Mi primer beso Fue en el colegio ¿Qué? Pero si tú estudiaste En un colegio de hombres Toda vida yo te quiero Viste aquí, ¿no? Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ejército Ejército de Venezuela Chicos ¿Qué vaina es esta? O eres militar O eres tictotero O te brinca Y te pones a hacer Las redes sociales Pero hasta este muchacho Se llama esa tremenda payasada Y mal comportándose Compadre Mal comportándose Ya ni Ni respeto A los uniformes Le enseñan a estos vagabundos Ni respeto A la vaina esa Al ejército Al cuartel A la institución Nada No hay respeto por nada Por eso es que cuando Estos becerros de playa Salen pa' la calle Salen es a matraquear Salen es a robar Salen es a pedir Salen es a dar Lástima y asco Tú ves a un militar Y tú no sabes Quien es más desechable Si el desechable de la calle O el coño de su madre militar La ropa más cultiva Que el coño de su madre Hueven a coleto sucio Y él haciendo tictot Él haciendo tictot Que vaina Que pena Esto es chicos Esto es el ejército Del nuevo hombre Del hombre revolucionario Esto es revolución Este es el putísimo Legado del pedazo de mierda Asqueroso este Una vaina que yo vuelvo Y digo chicos Tú mirabas a un militar Y representaba respeto En Venezuela El que nos inspiraba Ese sentimiento De respeto Hoy por hoy Los militares Guardias nacionales Y policías En Venezuela En su gran mayoría Están apegados A este tipo de conductas Que lo que dan es asco Asco Es por eso Iris Valera Potro Álvarez Nicolás Maduro Bueno y todas esas Cuerdas de vagabundos Que han creado Esta delincuencia Tan bandera Que hay en Venezuela Chicos que con Que con el descontrol Que tienen en Venezuela Muy característico De ustedes Los revolucionarios La cagaron La cagaron Porque falta poco Muy poco Y acuérdate Que no hay papel Para que te limpie ese culo Nos vemos en un próximo video Mi gente Hasta la próxima Maduro Coño A tu madre Droga Parada Sexo Por el tráfico Coño A tu madre Coño Coño Coño